En estos presupuestos, afortunadamente, hemos logrado incluir la puesta en marcha de una campaña anti-bullying en el ámbito educativo para tratar de concienciar y evitar situaciones de acoso de violencia, tanto en las aulas como fuera de ellas. Pese a todas las deficiencias apuntadas, esta formación política antepone el ejercicio de responsabilidad a cualquier otro interés, aun reconociendo que es mucho lo que le separa de sus planteamientos con el Partido Popular. Aún así, estamos ilusionados por cambiar, por corregir, en la medida de nuestras posibilidades, el rumbo de Ceuta hacia un horizonte de igualdad y justicia social que, aunque lejano, creemos que hoy se acerca un poquito más gracias a nuestra humilde contribución. Entre sus propuestas introducidas en el documento presupuestario, una partida para mejorar las pensiones no contributivas, retomar el proyecto del edificio polifuncional del Príncipe, creación de un centro de investigaciones acuáticas, introducción de una medida para la salud mental de los jóvenes y la implantación de una unidad de radioterapia. ...que no entiende que un tema tan sensible haya sido despachado una y otra vez bajo criterios de rentabilidad. Es sonrojante. ... ... ...